Mediodía en la TV No sé qué va a suceder Adentro de la cancha El almuerzo está al caer Los invitados también Se levanta la hinchada Candeteando a cielo abierto Y encarando para el gol Unos contra uno No te cambio por ninguno Siempre me quedo con vos Dos contra uno Porque así se vive el fútbol Te llevo en el corazón Dos contra uno No te cambio por ninguno Siempre me quedo con vos Dos contra uno Porque así se vive el fútbol Te llevo en el corazón Buen mediodía para todos Estamos nuevamente En una nueva edición De dos contra uno Como siempre aquí en las pintas En Citibel En este lugar magnífico Que nos acoge Permanentemente Cada vez que viene un invitado Hoy con alguien Muy particular Que hace rato queríamos tener Pero bueno Por una cuestión de distancia No, por una cuestión laboral Laboral propia de protagonista Se hacía muy difícil Pero bueno Está por estas horas por la ciudad Y que lo manchamos justo Ya se va Si, si Se está yendo A descansar Me imagino Hablamos Andrés Gugli en Mimpietro Un apellido complicado Para decirlo permanentemente Le vamos a decir el Guli O Andrés Como él prefiera Bueno Guli gracias por estar Imaginamos que Nos decías recién un poco Nos contabas Un poco con las pilas Las energías bajas Intentando cambiar un poco el aire Después lo que ha sido La experiencia en Douglas Si, creo que Como te decía La verdad que quedé bastante Quemado Por decirlo de una manera Creo que Bueno También estar lejos De tu casa Porque mi familia Se quedó acá en La Plata Así que Eso también Te desgasta Te desgasta mucho Y Parece poco Pero fue un año y medio Viste Y un año y medio Para estar afuera de tu casa Ir y venir Todos los fines de semana Y Y Lo que requiere la profesión Es bastante Así que La verdad que Hace más o menos un mes Ya que estoy acá O un poquito menos Y Necesito Dije Viste Ahora viajo un poco Y Y Si Descansar un poco Ya para volver con las pilas Y empezar de nuevo A A buscar A A tocar contactos Y Para Volver a Dirigir Ahora Ha sido buena la experiencia evidentemente Por el tiempo Por lo que se ha extendido Porque es raro Por lo que es nuestro fútbol De hoy en día Que duran 6 meses más o menos Exactamente Vos no sos un hombre por ahí vinculado con el ascenso Ni mucho menos con Douglas High Sin embargo Te has quedado más bien pensado O estaba previsto el proyecto a largo plazo No La verdad que se fue dando Porque al principio fui por los primeros Dije bueno Vamos a 5 meses a salvar el equipo Si podemos salvar el equipo Y después vemos Nos fue bien Salvamos Nos salvamos Y la realidad es que Nos gustó tanto el ambiente Inclusive tuvimos propuestas Inclusive de algún club Un poquito quizás Económicamente mejor Este Pero nos gustó tanto el ambiente El lugar Nos hicimos medio del lugar Y nos quedamos 6 meses más dijimos Y cuando terminó En esos 6 meses más Estuvimos también Tuvimos unos buenos 6 meses Y así fuimos Y bueno Y dijimos bueno Por ahí el torneo que viene Con Que hay 10 10 equipos que se van Y Nos reforzamos bastante bien Y bueno Y después Firmamos por un año Que lamentablemente No pudimos terminar Creo que Llegamos Hasta hace 20 días Y Y la realidad que No encontraba O no que no encontraba Pensábamos ya que el equipo Necesitaba otra cosa Mirá Ahora Venías laburando Ayudante de campo En diferentes Fueros técnicos En esto que vos decís Del estrés Del trajín Es ser entrenador Digo como cambio máximo Cabeza Es no tener vacaciones directamente Porque cuando los jugadores paran Sí Vos estás pensando Quién viene Quién se te puede ir Yo en las vacaciones Que tuve Las dos veces que estuve De vacaciones Con el equipo Estuve todo el día Con el teléfono en la mano Por eso Te la pasás hablando Pero esto es así No me quejo de eso Este Para nada Es Sabemos de lo que trabajamos Que no podemos programar No lo pude hacer casi ni de jugador Programar unas vacaciones No podés programar Bueno pero de jugador te diste Dan 15 días Y esos 15 días son vacaciones Sí Sí Pero la realidad que cuando yo jugaba No era No estaba ni siquiera estipulado Como está ahora Claro Ahora por ahí vos ya sabés Que termina tal día Y hay vacaciones Son obligatorias Yo cuando jugaba no las tenía Claro Este no se sabía nunca cuando se volvía Digamos no hay un Digamos Yo me crié con todo esto Así que no es una preocupación para mí Y lamentablemente Y el desgaste El desgaste viene cuando el equipo no anda bien Claro Porque cuando el equipo anda bien No es un Digamos El desgaste no lo tenés Claro exactamente Pero cuando vos no lográs Este Encontrar Este Lo que buscás Ahí viene el desgaste Y las preocupaciones Lamentablemente es así Y con respecto a la familia Porque vos Tenés un mene chiquito No sé Sí Tiene tres años Es una situación dificilista Un año y medio Es una situación muy difícil Y encima el tiempo que vos venís Y estás con la familia No podés Cuando sos entrenador quizás Sí De ayudante o de colaborador Vos podés dejar el teléfono ahí Y bueno De última vez una llamada por ahí Llamás acá Hay otras urgencias Y digo no podés Y a tu casa y no atiendo el teléfono La pago y me paso con mi familia Es una situación La verdad que es muy difícil Que bueno En eso la verdad que me han apoyado La familia muchísimo Creo que mi señora Se ha desgastado también muchísimo En este año y medio sola Pero hoy requieren de muchísima atención Yo para como tengo dos chicas muy grandes Ya adolescentes que son complicadas también Claro Entonces eso también te lleva a un desgaste Pero bueno ahora me encantaría poder trabajar acá en Buenos Aires Claro Pero es difícil también Es decir Quiero trabajar a donde vivo Es muy difícil Cuando uno empieza por ahí pasa eso Que uno no puede elegir demasiado Exactamente No tenés esa Digamos cuando uno arranca Más que yo no terminé Digamos acá en gimnasia No terminé de la manera que me hubiese gustado Y te dan la posibilidad de dirigir el equipo a donde jugaste Claro Yo tuve que ir Inclusive no vinieron a buscarme de pergamino Tuve que ir Este por medio de otra persona No me querían ni siquiera Y te apresarte vos No exactamente No querían ni siquiera tener una reunión conmigo Entonces tuve que ir Y convencerlo de que yo tenía que ser el técnico Así que no es Y no es fácil Hoy quizás en una posición un poquito mejor Para el próximo trabajo Porque ya trabajaste un año y medio Te fue más o menos bien Y tenés una chance de que te vengan a llamar Y digamos Y bueno nos sentamos a hablar ya por ahí Con una pequeña ventaja Pero en ese momento no la tenía Claro que aparte ni siquiera Como cabeza de grupo no tenía ningún pergamino No había trabajado No Bueno el antecedente más próximo Más directo es haber estado en un cuerpo técnico El Cholo Simeone No y con él son Que son potencia no Si potencia pero está ahí nomás Si si Yo creo que te potencia personalmente Lo que yo aprendí con él Pero no te da la chapa para que alguien te llame Y te diga Tomá tenés el equipo Si aparte no saben con quién vas a trabajar vos Exactamente No tenés digamos acá tenés el equipo Porque trabajaste con Simeone no No me pasó Algo similar le pasó por ejemplo Se me viene a la cabeza a Capria Que también Terminó agarrando en Atlanta Una categoría Si Más imaginada para él Si rara Un club que no se le relaciona con él Es complicado Eso es más difícil Es más difícil la categoría Si Porque no tenés tanta información No sé Que en el centro partido Si La verdad que para mí es una parada muy difícil esa Ahora estás abierto Bueno lo dijiste recién tu idea Quedarte en Buenos Aires Pero Si Después de entre dos meses arranco para cualquier lado Es así Digamos Vos querés seguir siendo técnico Sabés que No si me gusta Es muy difícil Si pero bueno Lo acepto me gusta Creo que de todo lo que digamos Lo que ofrece el fútbol Después de ser jugador Es lo único que me llena realmente Y lo único que realmente podría hacer Porque no tengo pasta para ser representante No tengo pasta para ser Este Aparte dirigente difícil O intermediario No intermediario menos No Para eso la verdad que no lo siento Viste Yo creo que las cosas hay que sentirlas Si no las sentí Este No servís Bueno está muy buena la charla Sí Vamos a hacer un primer corte Ya se hicieron unos cuantos disparadores Sí Obviamente que Vamos a hablar mucho de gimnasia Vamos a hablar de gimnasia Algo dijo Quizás no se fue la manera ideal Pensada Querida Si se quiere Quizás su Su deuda fue no haberse retirado En gimnasia Por ejemplo Después hizo una gran carrera Jugó en la selección Jugó en el Inter Jugó en el Milan Jugó en Bolonia Pasó por un fútbol exótico Así que Teníamos la verdad que Quedé demasiado Sí Para preguntarle Vamos a comer un poco la picada de nano Hacemos una pausa Y hay mucho más entonces De Andrés Guglielmin Pietro Que nos acompaña en el día de hoy Corazón Cuando compran y alquilan los que entienden Les alquilan y venden los que saben Porque los meditamos No hay mucho menos que no tener lugar No hay mucho menos que no tener lugar Aunque quieres reunir Si quieres respirar Agustín Renri Propiedades Agustín Renri Propiedades Biogás, venta de gases industriales y medicinales Insumos para la soldadura y elementos de protección personal Máquinas de soldar, TIG, MIG, MAG y plasmas Ferretería industrial Y ahora también, jornadas de capacitación teórico-prácticas de soldadura Para concretar su proyecto San Rafael Construye Stock permanente de todos los productos Entrega inmediata en obras Áridos en Big Bang Flota propia de vehículos San Rafael Construye Camino General Belgrano Entre 494 y 495 471-1965 Dos contra uno Porque así se vive el fútbol Te llevo en el corazón Abrimos el segundo bloque con Andrés Guglín y Pietro Como siempre auspiciado por la Municipalidad de La Plata y sus espacios recreativos Tanto del bosque como del Parque Sabera Ya podés venir al bosque para disfrutar De manera gratuita De un paseo en bici O en los divertidos carritos a pedal ¿Y estás preparado ya? Te veo ya con casco, con todo ¿Alguna vez anduviste en una bici así doble? No Venimos a disfrutar del aire libre Tomar mate Y de paso a pasear un poco en bici De martes a viernes De 16 a 20 horas vas a encontrar las bicicletas Los feriados y los fines de semana De 14 a 20 horas vas a encontrar también el servicio de los carritos Acercate con tu familia Solamente presentando tu DNI tenés acceso a un circuito delimitado y seguro Y podés utilizar el vehículo que vos prefieras Bueno, ahora sí Regresamos Nos metemos como siempre En su infancia, en sus inicios En su primera relación con el fútbol Oriundo de San Nicolás Ahora, querés una particularidad Yo pensé Cuando me puse a leer un poco de tu carrera Que habías venido a gimnasia directamente A jugar Y no fue así Porque vos antes jugaste acá Jugaste en el centro de fomento de los hornos Ya estabas acá O viniste a gimnasia y quedaste libre ¿Cómo decís? No, yo de San Nicolás me fui a Rosario A Renato Cesarini Y de ahí vine a gimnasia directamente ¿Y por qué jugaste acá en...? ¿A dónde? No, no jugué No, no jugué En ningún lado No, mirá Por ahí está algún dato Pero no, yo no jugué solamente en gimnasia Juega en la plata Tenía más de un dato de que tenías una relación Con un club de acá de la liga No, no, no Nunca jugué ¿Viniste acá inferior directamente? Sí, sí, sí Jugué directamente Vine a la cuarta de gimnasia El primer año de cuarta Y al otro año ya jugué en primera Ah, llegaste en cuarta, mirá Sí, llegué grande Yo me fui grande en mi casa Inclusive no tenía pensado jugar Había ido a Newel y a Central No había quedado en ningún lado Y Newel me decían Vení de nuevo, vení de nuevo Un día me cansé No fui más Y bueno, ahí me fueron a buscar De Renato Cesarini Fui a Renato Estuve un año Y me trajeron acá cuando vino Esbrisa y Ramazzotti Claro Esbrisa me trajo acá Y ahí directamente a la cuarta Entonces digamos Un paso de primera edición Claro Ya te sentías, ¿no? Sí, grande igual Pero me fue bien Porque salí goleador en el campeonato Y al otro año ya jugué en primera ¿Y cómo llegaste a gimnasia? Siendo delantero Delantero Bueno, con Grigol Cuando empiezo a jugar con él Hay un partido con Platense De local Sí Que él me pone sobre el costado Y hago dos jugadas Muy potentes por afuera En una hago un centro Y entra Guillermo Hace el gol Y a partir de ahí Él me cambia de posición Y me hace jugar siempre ahí Grigol me había puesto Inclusivo atrás de la punta Que en Boca jugué Atrás de la punta Un poquito Sí Tipo un enganche falso Digamos, ¿no? Pero de ahí me pasa el costado Y es como que ahí Me encuentra un lugar Donde le gustaba mucho A mí también Corría bastante Estaba bien físicamente Empezó Valdecanto A entrenarme un poquito Para ese lugar también Diferente Y bueno Y ahí fue Como hice la carrera ¿No ha sido traumática Por ahí tu Digamos, tu llegada Primera división Como que fue algo Que se fue dando naturalmente Porque a algunos Les cuesta mucho más Hay lesiones Por ahí el técnico No, bueno Yo tuve una lesión importante Sí Me Se me En Digamos, atrás Arriba del Isquiotibial Se me Salió el músculo del hueso Y estuve cuatro meses Sin jugar Ah, claro Pero se me desprendió Pero Que todavía Inclusive tengo dolor Inclusive Pero Eso fue al límite Cuando estaba por llegar Ahí Pero lo que pasa Que nunca tuve de chico Sí, siempre Uno sueña Pero como estaba tan grande En San Nicolás Nunca pensé Que podía llegar a jugar En primera Entonces no No estuve nunca atrás Como viene un chico Ahora en las inferiores Estaba todas las inferiores Pensando Exactamente Yo medio que se fue dando Pero la realidad Que yo a los 15 16 años Nunca Ya pensaba Que no iba a ser jugador De fútbol Entonces un poco que cambió Mi panorama Cuando fui ahí Cuando fui ahí Digo bueno Veía que Sentía que tenía Condiciones Y creía en lo que tenía Y de alguna manera Llegué Pero bueno Pasaron un montón de cosas Y de creer en tus condiciones A jugar un par de años En primera de gimnasia Y recalar en el Milan ¿Cuánto había distancia? Mi vida como jugador Fueron siempre Fue muy abrupto todo Creo que Cuando empiezo a jugar También no me empezó A ir bien en gimnasia Era bastante criticado Y pasé a ser Uno de los jugadores Quizá más Potencialmente más vendible Exactamente Y después El salto fue muy grande Fue de La Plata a Milán De gimnasia al Milan Es muy grande Entonces también Cuando llegué Es difícil todo Y con la dificultad Que había en ese momento Porque ahora Es más fácil Que el jugador acceder a Europa En esa época No había tanta comunicación Como ahora Pero vos jugaste en un Milan Que era no sé Filipe Sí, era un gran renombre Sí, era un equipazo Fue mucho salen campeón De la Serie A Y venía de ganar mucho Aparte Digamos El esqueleto del equipo Venía de ganar muchísimo Que era Maldini Costa Curta Albertini Venían de ganar Cuatro Copas de Campeones Digamos Era un equipo Sí, muy consolidado Y meterse y ser titular En un equipo así Es difícil Muy difícil Muy difícil Yo digo igual Que a todos No solo a mí Creo que a todos Los jugadores Les cuesta muchísimo Lo que uno de afuera Ve fácil Es completamente al revés De lo que uno La ve de afuera A mí me gustaría A mí me gustaría Antes de seguir avanzando En su carrera Porque lo han contado Otros protagonistas Que han venido Aquí al programa Lo que fue Lo atípico De la salida Del Gulli de gimnasia Porque Por lo que nos contó Algún ex compañero Como que Que Rigol se entrometía Mucho en tu posible salida Que vos tenías Como algo arreglado Con Boca Y Rigol dijo Esperen Que lo vamos a ver Y después sacó Pecho Diciendo Mirá donde lo vendimos Sí No, no Con Rigol La realidad Que nunca me Interrumpió nada Ni siquiera Él En un momento A mitad de año Digamos Había jugado Seis meses muy bien Y viene a buscarme Creo que River En ese momento Y Y él me dijo Quédate seis meses más Que te voy a ir bien Y creí en lo que me dijo Y me quedé Después en el final De ese año Sí vino Boca Y Pero cuando vino Boca Ya vino el Milan Y la verdad Que decidimos irnos Decidí yo Irme a Italia Y no había Pero en ningún momento Él dijo No, vos no te va Lo que pasa Que había un Digamos Yo no sé bien Cómo fue el tema Que la dirigencia Había cedido Mis Mis derechos Mis derechos Y bueno Había problemas De ese tipo Pero no Con Grigol Para nada Para nada No, no Sí, rápidamente Vamos con la gente de Galia Porque yendo a 49, 8 y 9 Allí a Galia Como siempre decimos Por el 208 Active Que está lanzando Totalmente financiado En cuotas de 2.200 pesos Y con entrega Sí o sí En la cuota 4 O en la cuota 10 Si vas de parte De 2 contra 1 El primer comprador Del plan Se lleva Este relojito También gentileza De la gente de Galia Allí en 49 Entre 8 y 9 Bueno, perfecto Yo quería comentarle Porque aparte otra cosa Él después del Milan Va al Inter Sí, el eterno rival Sí, pero es algo Allá es más común Porque hay más de un caso allá Y recientes Hay un montón Acá de Boca y River O de Estudiantes y Gimnasia Son muy pocos Excepciones Sí, muy pocos De Boca y River hay más Que de Estudiantes y Gimnasia Por ejemplo Sí, con una diferencia más grande De tiempo De otra cultura Pero lo que digo Que es otra cultura Que Boca le vende Un jugador a River O que River le vende Un jugador a Boca Es muy raro No, que no es que una venta Hay cambios Pero hay constantes Pero no se toman Ni siquiera mal Yo lo que me ha pasado a mí Hoy voy a la cancha del Milan Y me tratan de primera Y me invitan al palco Y la paso muy bien igual Y cuando jugaba en el Inter Un día se me acerca El presidente No Berlusconi Sino Galeani Hablar conmigo Y me dijo Mirá que esta es tu casa Va a ser siempre Vos saliste campeón acá Así que Cuando vengas Va a ser siempre tu casa El tipo Digamos Tienen otra manera Y la gente también Nunca tuvo un problema En absoluto Yo viví después Dos años más En la misma casa En la misma ciudad Y la pasé muy bien Tranquilo Viví muy bien ¿Y cómo fue Desde lo personal? Digo El cambio también De lo social De lo cultural De salir de La Plata Estancia chica Era chico Con las luces Que significa Juan en el Milan Sí Por supuesto Que uno después Como decía mi abuela Uno de los buenos Se acostumbra enseguida Se acostumbra enseguida Pero Yo creo que al principio Es un golpe duro Pero siempre Yo creo que es mucho más fácil Acostumbrarte a eso Que cuando viene al revés Pero como ¿Cómo te bajas ¿Cómo te bajas El golpe? No Después Yo nunca lo tomé Por ejemplo Yo ahora después Me fui a Pergamino A dirigir Y vos me decís Pero jugó en el Milan Juego en el Inter Y está dirigiendo Pergamino Y disfruté Y la pasé Es otra cosa Obviamente Pero Te la pasé muy bien La pasé mucho Yo nunca me comí Tampoco el cuento De que Sabía siempre Que iba a volver a vivir acá Supe siempre Que vivo muy tranquilo No vivo en un castillo ¿En qué barrio? No vivo en la ciudad En Plaza Paso Ah mira Vivo ahí No vivo en ningún lado Sí Extravagante Digamos Siempre supe eso Depende como es uno Y como lleva su vida Ya le parece Sí Porque me imagino Un entrenamiento En el Inter Con el Milan Llegar al campo De entrenamiento Ya ver Ver el estacionamiento Sí Pero igual Por ahí Las concentraciones Eso es un poco Relativo Si vos te pone a pensar Porque después Uno Se pone la camiseta Igual Somos Digamos Lo que Sí Inclusive Los jugadores Por más que vengan En un gran auto Que vivan Después uno es normal Es un ser humano Entonces no No creo que cambie tanto A lo que uno pueda ser O no ser Te podés un poco Mariar en algún momento Pero después Enseguida Yo creo que fuiste De chico De una manera Y te criaste De una manera Porque vos después Tenés un montón De otras cosas Que antes no tenías No creo que te cambie tanto Me parece a mí Creo que el cambio Pasa Digamos Si naciste ya pensando Que sos una cosa Y no la sos A que después Me parece una vez Que tenés ya una crianza Y tenés No cambia mucho Es cierto Bueno y rápidamente Mientras llega la comida Light Yo le dije a Andrés Soy el livianito Me confundí un poquito Hoy ya es en el rulo Lo decíamos Con Ale Que no sé Lo vamos a estar catando ahora Y la última Para cerrar el segundo bloque Algo hablábamos también A la hora de relacionar Con quién jugaste Por los cambios Que fuiste haciendo A lo largo de tu carrera Jugaste con casi todos Por lo menos Estuve con los mejores Con los mejores jugaste con casi todos Reciente pregunté por el Vati Jugaste Crepo lo mismo Ronaldo Ayala Ayala Maldini Sí, sí Juegue con Wea Con Wea Con Vero Sechenko Sí, con muchísimos jugadores ¿Qué tipo decís Este la verdad No, para mí Un virtuoso Un tipo que decís Este hace algo que yo Que a mí no me va a salir nunca No, un montón De eso un montón No, creo que El tipo Digamos Más allá de todos Los grandes jugadores Que he visto y todo Y podés decir La magia que tenía Wea Y un montón de cosas ¿No? Como Maldini Y un defensor como él Yo la verdad que no he visto Pero creo que Ronaldo El brasilero Era un jugador Que era impresionante Creo que si hubiese sido Un tipo Más profesional Hubiese sido Y si no se hubiera lesionado Sí, bueno Ni hablar Pero era una cosa Parecía de otro planeta Creo que Comparable Pienso yo Si hubiese sido Más profesional Lo que es Messi hoy Me parece ¿Viste? Era una cosa Extraordinaria Y me imagino Los entrenamientos Lo que pasa Es que entrenaba Muy poco ya Cuando yo estuve Estuve un año con él Y estaba con la rodilla Que siempre se linchaba Y entrenaba muy poco Se descuidaba en el peso Mucho Y la verdad que le costaba Pero cuando entrenaba Y lo veía Veías cosas Extraordinarias Bueno Vamos a seguir preguntándole Por muchos más Pero momento de comer Como siempre La carne de Jorge Sí, sí Estamos aquí en Las Pintas Que podés venir a comer Cuando quieras Este tipo de platitos Por eso ¿Hacemos una pausa? Sí, ya venimos Dos contra uno Porque así se vive El fútbol Te llevo en el corazón Cuando compran y alquilan Los que entienden Les alquilan y venden Los que saben Biogás Venta de gases industriales y medicinales Insumos para la soldadura Y elementos de protección personal Máquinas de soldar TIG, MIG, MAGA y plasmas Ferretería industrial Y ahora también Jornadas de capacitación teórico-prácticas de soldadura Estudio Jurídico Labra Somos especialistas en accidentes de trabajo Reclamos contra la ART Y accidentes de tránsito No dudes en llamarnos Avanza la obra de remodelación y ensanche del camino Rivadavia El proyecto comprende trabajos de suelo Relleno del terreno Más pavimento de hormigón Un separador central Donde se colocarán las columnas de iluminación Banquinas de ambos lados Y bicisendas Además contará con colectoras para los vecinos frentistas Y la respectiva bajada De la autopista Buenos Aires-La Plata La obra transformará al Rivadavia En una autovía de cuatro manos Permitiendo un acceso más fluido de tránsito En uno de los principales accesos a la ciudad Municipalidad de Ensenada Gestión Mario Seco La obra transformará al Rivadavia 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 Porque así se vive el fútbol Te llevo en el corazón Abrimos el tercer bloque, como siempre Oficiado por Agostinelli, pero Piguetes Allí en 4, 41 y 42 Frente a la terminal, como siempre decimos Donde compra y alquila el que entiende ¿Nos metemos en gimnasia? Bueno, bueno Porque hablamos muy poco de gimnasia Tenemos la primera parte Con Timoteo, el de Buccia Algo estuvimos hablando Aquella década Se puede llamar gloriosa a nivel deportivo A nivel performance del equipo Porque la verdad que hicieron varios torneos Y se permanecieron en el tiempo Durante esa década, sobre todo la parte que te toca Jugar a vos, sobre el final de la década de 90 Y después la vuelta Creo que muy diferentes matices ¿No? La primera parte de gimnasia Y la última ¿Qué recuerdas la primera, por ejemplo? Bueno, por supuesto que el inicio fue Muy bueno, creo que Tengo recuerdos buenísimos A pesar de no haber logrado un campeonato Creo que fue una época donde aprendí mucho Donde experimenté Digamos, todo nuevo Y la verdad que disfruté muchísimo Porque teníamos un grupo bárbaro Y la verdad que yo me acuerdo con En esa época con André Liliana El Pampa Sosa Y bueno, un montón de Aurelio Distintas generaciones Que ahí te seguís llevando Te seguís juntando Sí, sí, tengo buena relación con todos Inclusive cuando se fueron los mellizos Que por ahí con los mellizos Yo me hice más amigo Por decirlo de una manera Después cuando fui a Boca con Guillermo Que hoy tengo una relación quizá hasta más cercana Que con él Exactamente Pero en ese momento La pasé muy bien Disfruté muchísimo Y aprendí mucho Y en un momento Creo que fue En mi carrera Fue uno de los momentos más lindos Que tuve Digamos A nivel de disfrute Y del día a día De ir a entrenar Con unas ganas tremendas Y después de Después de haberte ido Como te fuiste Haber llegado a un club De los más grandes de Europa Hacer la carrera que hiciste Me imagino vos interiormente Sabiendo que el hincha de gimnasia Te va a estar viendo Desde Argentina Diciendo Por favor que vuelva Cuanto antes Tú ya te imaginabas Dirándote en gimnasia Yo, sí, seguramente Yo, digamos No es que Soy un poco realista en esto Nunca tuve una relación Increíble con la gente De la gimnasia En el sentido No es que No digo feeling Yo nunca fui un tipo De vender mucho Me parece No fui mucho De la hinchada Sí, nunca fui un tipo así Inclusive en mis mejores momentos Nunca lo fui Y creo que eso Se ve reflejado Inclusive en mi vuelta Porque mi vuelta Tampoco fue una vuelta Que vos me hiciste Tan ansiada Para hacer un paralelismo Ahora vuelve Rinaudo Que no hizo Y por ahí No hubiera más ruido Que cuando vine yo No hizo hasta el momento No queremos decir Que no lo pueda hacer después Pero no hizo Ni la mitad de carrera Que hiciste vos en Europa Y llegó con vos Muy platillo Cosa que no te pasó Sí, a mí Inclusive cuando vine Yo me acuerdo Que vengo de Dubái Y es como que En ese momento Estaba Muñoz Y estaba libre yo acá Y no me llamaban Hice una nota yo Lo que pasa es que no se acuerdan Hice una nota en la radio Salió en el diario Y ahí me llamaron Y fui a arreglar Y fui a arreglar como unión Arreglé Me acuerdo Un vaso de Coca-Cola Digamos Fue muy así Entonces todas esas cosas Por ahí a mí me cargaron De una cierta Por ahí No bronca Pero digamos Un patillo sí Sí, puede ser quizás Y la verdad que después Cuando vengo Y que no me habían Y tan tan es así Fue real Que no me anotan a mí A mí me llaman a Dubái Y me dicen Vení Y después no me anotaron Y después cuando vine No me llamaban Entonces fue todo un lío Y estuve seis meses sin jugar Lo que pasa es que eso No se acuerda a nadie Después cuando Se acuerdan a más Cuando me fui estudiante Se acuerdan de la parte Siempre negativa de uno Pero de la que se come uno No se acuerda a nadie Y esto pasa siempre Y de hecho Entonces Por ahí también pasa A veces mi bronca Viste Que digo Pero pará loco Yo vine acá Tuve seis meses parados Cuando empecé a jugar Me la por fe Claro Me la comito Y después Y después bueno Después del final Fue de cuando me echaron Está todo bien Quizás yo he hecho cosas mal Porque para nadie Lo echan Porque no hace cosas mal Digamos Tampoco me hago cargo De esa situación Quizás Yo no estaba a la altura Para jugar Y nada Solamente futbolístico Porque extra futbolístico Siempre me comporté De primera Tal es así Que Este Como se llama Durante un montón de años Troglio Se quiso juntar conmigo Para Sanar las diferencias De esas Exactamente Y porque Yo siempre fui muy correcto Después él se dio cuenta Que había sido correcto Y hablamos Lo que pasa es que en ese momento Pensaba que no Y bueno Es un poco así Que fue la situación Lamentablemente Lo único que queda Es cuando yo me fui A trabajar estudiante Y bueno Yo contra eso No puedo hacer nada Después Eso pasa también Por una cuestión personal Obvio Yo después que me echan De gimnasia Estaba muy mal La pasé muy mal Muy mal Pero a nivel Depresión Y la primer llamado Que tuve Justo el Cholo Estaba en estudiante Y yo con él Que tuve una relación Muy grande Y quería hacer una carrera Digo bueno Voy estudiante Y me banqué La que me banqué Porque después me amenazaron La pasé como el traste Pero igual hoy Doy gracia Porque aprendí muchísimo De eso Y quizás eso me anuló De poder dirigir gimnasia Quizás no lo voy a poder dirigir nunca Que también vivir en la ciudad Dirigir el equipo de la ciudad Tampoco está tan bueno Pero digamos Puede ser que sea así Por un lado me duele Y por un lado digo Me salvo con esto Y bueno Igual las presiones Que debo haber Dirigiendo en esta Y viviendo acá No es fácil Porque es una ciudad Que quiero Y que quiero vivir acá Ahora Está bueno esto Que contás de Troglo La verdad que yo no lo sabía Digamos Tuvieron un reencuentro ustedes Sí hablamos Él me llamó Cuando ascendió Él un poco Que por medio de André Liana Siempre me decía Que iría a juntarte Yo la verdad Quedé muy enojado Estaba muy enojado Por la manera Y quizás Yo siempre Y estuve muy enojado No me había gustado La manera Más con la relación Que yo tenía con él Y Y Y que me Lo que sucedió Y bueno Y por suerte Después hablamos Y lo aclaramos Lamentablemente No vamos a hacer Lo que fuimos Porque nosotros Él viajó a Italia Fue a mi casa Digamos Estuvo en casa Teníamos una relación Muy íntima Éramos muy amigos Lamentablemente Después cuando pasan Estas cosas Este Digamos Sí Pero en esa charla Él te reconoce algo Él te dice Sí, sí En esa charla Hablamos Y me dice No, no es que me pide disculpa Él me dice Yo me equivoqué Yo es lo que siempre le dije Porque vos podés Digamos Las cosas Yo Me pudo haber equivocado En ese momento Futbolísticamente Que no estaba metido Y todo Pero si me va a echar Échame vos Claro Si me va a echar Vos y en la cara A las cosas Me la decís vos En la cara Viste Para mí fue dolorcísimo Fue un Un masazo Porque de última Lo discuto con vos Las cosas Las hablo con vos Y las discuto con vos Viste Y eso Yo aprendí muchísimo de eso Porque hoy Digamos No sé si está bien o mal Exactamente Yo no sé si está bien o está mal Porque la realidad Que no sé si una cosa está bien Es decir las cosas Pero donde hay una Una amistad Yo estoy convencido Que Uno puede enojarse o no Yo creo que si él Hablaba a ese momento Yo me iba a calentar No digo que no Lo iba a mandar a la mierda Y me iba a ir a la mierda Y me iba a calentar Pero iba a pasar un año Dos años Y iba a decir La verdad que estuvo bien Este tipo Yo me equivoqué Igualmente Más allá del nivel futbolístico Que vos decís Que quizá no era Tu mejor nivel futbolístico Hay un montón de casos De emblemas De algún club Que vuelven Y que quizá no están Del todo bien Pero son tu banca No igualmente Ojo que No no Ahí yo no estoy de acuerdo Con eso Vos decís si estabas mal Si vos estás mal Y hacés las cosas mal Futbolísticamente No está bueno lo que decís igual Si hacés las cosas mal Y bancátela macho Yo a esa parte La entendí Y me la banqué Y la sumo De última Me hubiese gustado Que él venga Y me dijo Mirá Guli Te veo mal La verdad que no estás Para estar Está un desastre No podés jugar Que yo Tomá Vamos a meter un bebo Si no Te voy a echar Claro Te aviso Te aviso Pero Ni siquiera Después Al menos si te echo Te echo yo Digamos Me explico Lo que quiero decir Está clarísimo Es un poco así Pero después Lamentablemente Después todas estas cosas pasan El tiempo pasa El tiempo acomoda Yo siempre digo Que el tiempo acomoda Las cosas Porque es así Y cuando las cosas se acomodan Se ven desde otro lado Y todos asumen los errores En el cual te repito No digo que capaz Que estuve mal echado Si no es la forma Digamos No sé si Porque en una de esas También lo merecía Yo pienso que quizás no Pero No la excluyo A la parte de que Claro Que no me merecía No estar No estar Muy bien Bueno quedó clarísimo Si vamos a A presentar como siempre La sección de Agustina Rizzo Como siempre Accusada por la gente de Cortés Allí en 17 y 44 Que está lanzando La gift card La tarjeta de regalos Que vos podés Ir a encontrarla allá Comprarla Cargarle saldo Crédito Y regalarla Muy bien Para tu cumpleaños Te regala una cenita Para vos y tu señora Para vos y algún amigo Bueno vas ahí a Cortés 17 y 44 Y tenés la gift card Que además tiene Este sponsor Bueno ahora si Nos metemos en la sección femenina Hoy Todos desconocemos La pregunta del día Bienvenida Agustina ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Han comido de lo lindo Hoy vino abundante el de Mira Andrés Pero aflojamos un poquito Comemos un poquito Todos hemos dejado Bueno vamos con la consigna Los futbolistas serían Los más infieles Peppa Esto no lo digo yo ¿Está bien? Esto lo dice la red social Para infieles Que se llama Ashley Madison Yo no sé si ustedes la conocen Pero es la segunda red social Más importante Después de Facebook Es la que más crecimiento ha tenido Alrededor del mundo Tiene millones de usuarios Y a su vez está en un montón de países Acá en Argentina está desde el 2012 A partir de su base de datos ¿No? De los inscritos Claro Hace un relevamiento Y descubre Que de los argentinos Inscritos en la red social La mayoría Son jugadores de fútbol Profesionales O amateurs Claro Yo no sé Uli ¿Qué tenés? No, yo creo No, no Estoy completamente Con arco y flecha Estoy completamente en desacuerdo Bien Simplemente Yo siempre digo Defiendo la profesión Digamos de esta manera Yo creo que es la exposición Lo que te lleva a eso Pero digamos La exposición del jugador de fútbol No es la misma exposición Que tiene un doctor Que tiene un abogado Entonces Más cuando estás en actividad Exactamente Entonces Seguramente Que el ser joven También te lleve Porque los jugadores de fútbol Llegan a ser jugadores de fútbol Muy jóvenes Entonces Cuando uno es joven También Tiene estas cosas Que a uno le pica más Que Generalmente sucede Que Sí, aparte que Inclusive Que cuando hacen las cosas Se los ve Claro Que ese es el problema Están en un boliche Generalmente Y a alguno le gusta mostrar Cuando hacen las cosas Y bueno Y hoy con todas estas redes sociales Eso Peor todavía Y potenciado al máximo Pero Yo no le creo a los doctores No le creo a los medios A los abogados No le creo Digamos Esto de la infidelidad Y todo Es una cosa social Sí No creo que porque uno es jugador E infiel Y porque uno es doctor Porque uno juega al fútbol Y otro juega al rugby Y bueno Inclusive Hay otras profesiones Hay otras profesiones en la lista Pero bueno El jugar de fútbol Aunque sea en Argentina Aparece primero en el rugby Igual también va relacionado Para mí Con la juventud Creo que va relacionado También con la juventud Porque un jugador Fíjate Empieza a jugar A los 20 años Y Se casan Nos casamos Siempre muy jóvenes Y seguramente Vos de joven No pensás Yo siempre digo Que a los 20 No pensás Como los 30 Y a los 40 No pensás Como los 30 Digamos Siempre va cambiando Y Va madurando Y cuando uno es joven Digamos Se toma otras atribuciones Arriesga algunas cosas Que no tiene que hacer Y comete errores Que quizás Y generalmente Esas redes sociales Me parece que apuntan ahí Y lamentablemente Uno Queda siempre Expuesto Pero También va de la mano Creo yo A que también La figura del jugador De fútbol Es muy Yo ya me se digo Pero en eso Estoy un poco De desacuerdo Que es real Vos fijate Vos a una cancha De fútbol Yo siempre digo lo mismo Vos a una cancha De fútbol Ves a 22 chicos Jóvenes Todos físicamente Bárbaros Todos arregladitos Que salen Una posición económica Que ganan plata Que son independientes Que son independientes Ya desde muy jóvenes Y seguramente Que están aventajados Contra uno Que va a la facultad A estudiar Eso no hay duda Aparte El jugador de fútbol Está siempre bañado Limpio Claro Porque vos Se levanta a la mañana Va a entrenar Vuelve Bañadito Siempre bien vestidito Siempre descansado Porque tiene que estar descansado Tiene un montón De Condiciones Que suman A que esté bien posicionado Al momento de levantar Exactamente Muchísimas Igualmente Y a veces por ahí no se resisten No Igualmente Bueno Después está en cada uno Que el futbolista Por lo general Está expuesto Y tiene Ahora También se puede ser futbolista Porque vos no sos El típico caso Yo estoy tratando De defender la profesión Vos tenés Pero vos sos Vos sos un futbolista Perfil bajo A eso voy También se puede ser futbolista Y no salir en la revista Del corazón Por así decirle No, no Según yo Por ejemplo Cara y gente Nunca jamás estuve Inclusive alguna vez Podría haber estado Yo lo que digo Pero eso no quiere decir Que porque no estuviste En cara o gente Sos santo No Yo creo que Esto estamos hablando Ampliando Y creo que no es una cuestión De que El jugador es infiel O los jugadores Son los más infieles Eso yo no lo creo Eso es completamente seguro Que no lo creo Bueno Ahí queríamos llegar La cocina Es una campaña De información No, no sé si de información Pero seguramente Está relacionado A un montón de las cosas Que pienso Pero yo estoy seguro Que en un hospital Es más bravo Que en un vestuario Una guardia Claro Olvídate Yo lo siento así Los periodistas Dicen Bueno, justo Chicos Miren Decía Los doctores Digamos Todo lo que es El área de enfermería Y los hospitales Y las redacciones Las redacciones De 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 Sí Porque No sé Debe ser Porque comparten mucho tiempo Juntos Medios 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 Raros Y bueno No lo sabes Pero bueno Que queda ahí En realidad Lo importante Era la respuesta De Andrés Bueno Hacemos la última pausa Vamos Y ya volvemos Con el final Gracias Dos contra uno Porque así se vive El fútbol Te llevo en el corazón Cuando cortan Y alquilan Los que entienden Les alquilan Y venden Los que saben Cuando quieras Contrar Cuando quieres Conmigo Y quieres Alcibar Agostín Enlí Propiedades Agostín Enlí Propiedades Para concretar Su proyecto San Rafael Construye Stock permanente De todos los productos Entrega inmediata En obras Áridos En Big Bang Flota propia De vehículos San Rafael Construye Camino General Belgrano Entre 494 4495 471-1965 4495-471-1965 Buenos Aires En Llamarnos En Llamarnos Meternos En la primera experiencia Como No como entrenador Como colaborador En ese primer paso Con el Cholo Simeone Que recién decíamos Primero en Estudiantes Pero después Hacer River Y también En San Lorenzo Exactamente Me parece Por como se le dio a él También un poco se le dio al Cholo Más allá de que tenía La experiencia de Racing Llegás Vos se tratás Y llegás después De que estuante sale campeón Pero en River Ya cuando se consolida El cuerpo técnico Vuelven a consagrarse Se dio todo muy rápido Porque vas a tratar En un cuerpo técnico Claro Es que ya De arranque Era exitoso Sí, sí Creo que El Cholo la pasó mal Al principio Cuando agarró Racing Y después Bueno El estudiante vino Tenía un gran equipo También Y hizo las cosas muy bien Y en River Cuando llegamos también Creo que después Uno Ahí aprende Cuando Después de salir campeón No Pienso que Uno cree que Que a veces Los jugadores No son fundamentales Y empieza a decir No Porque como trabajábamos El trabajo Y empieza a creer muchísimo En lo que uno hace Y pienso que Que fue el error Que cometimos En que después Fue el campeonato Que no fue muy mal Claro Creo que Estoy convencido de esto Que vos podés trabajar muy bien Y tener muy buenas ideas Pero Sin el material Sin los jugadores Se complica mucho Y de quien has aprendido más ¿Quién te ha Nutrido más De conceptos De ideas No sé Bueno Tuviste a Grigol Tuviste A Brindisi en Boca Tuviste a Bielsa En la Selección Yo creo que A Basile lo tuviste Sí Este No a Basile no lo tuve No lo tuve No Yo creo que él El Cholo El Cholo La persona que Digamos Creo que hoy soy técnico Por él Por el Cholo Sí Yo tengo Un poco la pasión Que él generaba Un poco Pienso muy parecido A lo que Digamos En muchas cosas En otras no Él y Nelson Me parece que los dos Fueron las dos personas Que a mí Como Hoy Digamos Me formaron De una manera A pesar de que yo tuve En Europa Muchas familias Tenías una función Muy específica Sobre todo Vos cuando llegás A estudiantes Que te sumás Con un cuerpo de técnico Que ya estaba trabajando Creo que eras El veedor No No Ayudaba en eso Pero hacía campo Con ellos también Armaba ejercicio Preparaba los videos Digamos Creo que uno Cuando empieza En un cuerpo técnico Siempre empieza de abajo Y a donde más aprende Seguramente después Vas avanzando Después yo segundo Después tuve con Nelson Ya era más En Kilmer Éramos los dos Un poquito más Teníamos otro tipo De relación Y Ya era más mano a mano Era un poco así Ya digamos Lo que El lugar que me daba Él era mucho más grande En el sentido De tomar decisiones Y bueno Y bueno Y ahora después ya solo Completamente diferente Pero igualmente creo que Que el ayudante Hoy que tengo También Creo que las decisiones Un poco Las compartimos En un montón de cosas Seguramente Uno toma la decisión final Pero Yo con Nelson Y la que tengo Hoy con mi ayudante Creo que Con Facundo Besada Es una relación Por ahí diferente A la que él O quizás parecía A la que él tenía Con Nelson Claro Ahora Algo hablamos De lo que pasó O lo que Lo que sentiste O lo que te tocó De cerca Cuando te fuiste Estudiante Con el hincha De gimnasia Ahora ¿Cómo te trató El hincha El colaborador La gente Yo no salía mucho Muy bien Que hacía poquito También te hubiera Tratado mal El estudiante No Muy bien Todo Absolutamente todo Es más Con algunos jugadores Me hice muy amigo Hoy soy amigo De algunos jugadores Que fueron jugadores En ese momento Pero soy muy amigo Claro No Muy bien La verdad que no puedo decir nada Inclusive En ese momento Estaba Calderón Estaba Verón Todo muy bien Me han tratado Siempre con muchísimo respeto Y La gente de la calle También Sí Digamos Nunca tuve Este Yo creo que eso Va de la mano A que yo siempre fui Muy respetuoso Yo estando en gimnasia Con la gente estudiante Y estando donde estoy Si vos sos respetuosa Es muy difícil Que te Claro Que te falte el respeto Digamos Pueden no tomarte en cuenta Quizás Pero Que te falte el respeto Es difícil Es difícil Y has visto de cerca Por ahí El regreso de Verón Y todo lo que Verón Pensaba para Con estudiantes Digamos Es Digamos Son casos especiales Casos que se dan No, bueno Son casos afortunados Viste Porque Digo Que te toque Un jugador como él En un club En esta ciudad Es tener un poco De suerte Tener la suerte Que te tocó Estaba pensando Y el tipo Trabaja muchísimo Y es fanático De la institución Entonces Tiene el padre Que hizo historia En el club O él Que hace historia Y bueno Tiene suerte Tiene suerte Tiene suerte No lamentablemente O por cómo era yo Quizás No disfrutaba estar Entonces Cuando vos no disfrutaba Estar en un lugar Seguramente te va mal Claro Mira que Este Lamentablemente Así Yo creo que Si vos Llegar a la selección Si En un principio Si Pero después Por ahí El ambiente El lugar O no me sentía Cómodo Quizás Entonces Cuando vos Lográs eso Es muy difícil Que te vaya bien Nunca fui Un Digamos Que bueno Cuando llegué Y vi todo No sentía mío No viste Cuando vos algo No lo sentí tuyo Como por ejemplo Nelson iba Y yo que soy muy amigo De él Y sé que Se potenciaba La selección Claro Entonces cuando Es así Contra eso Es como cuando Agarrás un club Yo Mirá La última experiencia Que tuve en Pergamino Yo en un momento Cuando llegué Y el primer año Sentía que esto era mío Que era Yo sabía Me iba a salvar Sabía Porque te das cuenta Y el último año La peleamos La peleamos Y le decía Foco Esto no es nuestro Vos te das cuenta Cuando las sensaciones Contra eso Es Muy difícil Y como termina Y termina mal Afuera Claro Y si Muy bueno todo Si la verdad que si Vamos a meternos en el sapo Como siempre Auspiciado por Bicicletería El Rayo Así en 7 Casi esquina 69 Ya sabés Se viene el día del niño Podés llevar tu bici Pero también Podés llevar Juguetes Pañales Todo lo que puedas Aportar al hospital De niños Te van a hacer Grandes descuentos En las bicicletas nuevas Allí En Bicicletería El Rayo Bueno Ahora si Nos metemos en el sapo Como siempre La gente de Dakar Allí en 529 7 y 8 Participa por un fin de semana Para dos personas En el hotel y spa Virazón de Mar de las Pampas Bueno Las reglas son simples Primero tres tiros yo Después Bulli Seguís Seguís Uno y uno Tres Tres Y de eso Ah Tres 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 Sí Dos contra uno Dale Tenemos seis tiros Ese no es vergüenza No te llegó ni a la Veinte puntos Veinte puntos Veinte puntos Bueno está fácil Tenías que hacer Veinte puntos ¿Cuántos suelen hacer acá? Bueno Algunos han metido sapo Así que Ya me empató Ese es veinte Veinte puntos A ver Opa cerquita esa Pasó cerca Un tiro Bueno Aranja A ver Está flojo Sí Me parece que hay desempate acá Sí Puede haber desempate Ahí Aranja Nada Aranja Nada Entre dos nomás Adentro Veinte Veinte ¿Qué hacemos? ¿Tiramos un tiro cada uno? Tiro más cada uno Bueno Vale los agarro Rápidamente Sí Hacemos Hacemos televisión ¿Verdad? Sí Uno para Dale Gully Va Uno Primero de qué pasa El triple empate Hay que tirarle al de 60 No Oh Le ruega la Esa Mucha violencia Ya te voy afuera ahí ¿Qué hacemos ahora? Dale esto Dejalo así ¿Ya está? Ya fue No se va con las manos vacías No se va con las manos vacías Porque tenés Como siempre La gente De la Merti Joyas Lo muestro Hoy El escudito de gimnasia Como siempre Allí en 7 46 y 47 No te lo pudimos grabar Ya te lo dije Y te vas de viaje Así que el tuyo va Va sin el nombre La gente de Level 1 La Agostinelli Vinoteca Cityville El cinturoncito de la gente De Anselmi Y los vouchers Como siempre De las pintas De Belezo Y de Nano Puedo ir a comer Cuando vuelva de viaje Acá las pintas con tu señora Con tus hijas Acá en Cityville Que está tan lindo Bueno Muchísimas gracias La pasé muy bien Muy amable Muchas gracias Chao Chao Dos contra uno No te cambio Por ninguno Siempre me quedo Como Dos contra uno Porque así se vive El fútbol Te llevo en el corazón Chao Chao